Música Vengo de la Asociación de Campesinos de la vereda Argelia del municipio de San Agustín Huila Somos una asociación integrada por 33 familias que giramos en torno a la producción de frijol Somos conscientes de que aparte de producir, o sea no es solamente producir, es también manejar buenas prácticas con el medio ambiente Es así como manejamos proyectos de aislamientos para la protección de las fuentes hídricas, de implementación de guadúa para la generación de agua De implementación de los abonos orgánicos, de los biopreparados para la aplicación en la parte productiva, en la parte agrícola El programa de oportunidades rurales realmente ha sido de mucho beneficio para nuestra organización Gracias a él hoy tenemos todas nuestras familias capacitadas en la implementación, en el manejo de buenas prácticas agrícolas En la producción limpia, en la producción orgánica, también tenemos una pequeña infraestructura Hemos logrado tener una maquinaria para el manejo y valor agregado del frijol Tener la oportunidad de estar aquí participando de este concurso, o sea es un privilegio Es un privilegio para nosotros como organización, es algo que vale mucho Porque nos motiva a seguir trabajando, porque estos concursos incentivan y premian la buena labor que vienen desarrollando las organizaciones En la parte productiva, en la parte ambiental, en la parte organizacional